LUCAS Para decirle, va a darnos Un mensaje medio Encriptado, que vamos a tratar De descifrar, muchas gracias Así como Herodes el Grande Ordenó la matanza de los niños Ante el nacimiento de Cristo Hoy Lucas nos dice Que reinará el crimen y la muerte Por el postre al Cristo Bueno, prácticas matinales Es una comunicación Al amanecer No da martes y viernes Orando con fe Lucas, oírlo No da dos días Pero también pueden ser más De dos días Como dice la siguiente psicografía Llanto súbito Y fuerte Durante más de dos horas al día Y más de tres días a la semana Es frecuente Que estos episodios Se ven entre las seis Y las diez Tiempo que se conoce Como la hora gris Si el bebé tiene Entre cuatro y seis semanas El llanto puede ser Hasta de tres horas al día Y las prácticas matinales La hora gris Es en el amanecer Es ver el comienzo De un nuevo día Para bien o para mal Amanecer Prácticas matinales Matinales Amanecer Y a esto voy con el Cripto mensaje Con San Lucas Pues acá dice Los evangelios dirán La verdad En su hora San Pablo se hará sentir Y muestra A Juan A Mateo A Marcos Y falta Lucas Y se ve a San Pablo Que tiene como Un clarinete O un clarín Para hacerse sentir Para hacer La voz de El faltante En este caso Lucas El alumno de Pablo De San Pablo Lucas habla Sin olvidar El significado De Lucas Lucas Luz Iluminación Iluminado Resplandor San Lucas Significa Aurora Bueno Vamos a hablar Sobre Aurora Que tiene Una connotación Con nuestros Símbolos Patrios Tu luz Guiará Los pasos De las naciones Los reyes Se guiarán Por el resplandor De tu Aurora Isaías 63 Muy importante Esta psicografía Poder El poder Bifronte En el tiempo Del tiempo gris Patria naciente Sol naciente Es la bandera De la patria mía Del sol nacido Que me ha dado Dios Del sol nacido Sol naciente Patria naciente Tiempo gris Aurora El sinónimo De Alba Amanecer Luz rosada Que Precede A salida Del sol Y en una segunda Acepción Canto religioso Que se entona Al amanecer Y con el que Se inicia La celebración De alguna Festilidad En este caso Es muy significativo Por las connotaciones A las que hoy Nos remite Principio Primeros Tiempo De algo Alba Amanecer Luz En relación A los albores De la independencia Nacional Anuncio De la segunda Venida De Jesús Lucas 21 25 En primer lugar Aquí Jesús Quiso ver Que la venida Del Hijo Del Hombre Será precedida Por señales Cósmicas El sol La luna Y las estrellas Serán Conmovidas No temas Tu luz Despuntará Como la aurora Guarda esto En tu corazón Brillará tu luz Como la aurora Y tus heridas Salarán Llamarás Y el Señor Responderá Pedirás Auxilio Y él dirá Aquí estoy Isaías 5 9 9 Tu luz Guiará Los pasos De las naciones Los reyes Se guiarán Por el resplandor De tu aurora Isaías 60 3 Bueno Vamos a hablar Sobre Aurora Que tiene Una connotación Con Nuestros Símbolos Patrios Que significa La primera estrofa De la canción Aurora La primera estrofa Aunque algo críptica Desplegaba una metáfora Bastante comprensible La bandera Que se guisaba Era un águila guerrera En vuelo triunfal Sus alas azules Eran las franjas De la bandera nacional De acá en esta psicografía Podemos ver El pájaro Haciendo alusión Al águila El pájaro El pájaro celeste Pecho blanco Se posará En la regentada Tierra salvada Y cuidada Por Dios Alta En el cielo Un águila guerrera Audaz Se eleva En vuelo triunfal Azul Un ala Del color del cielo Azul Un ala Del color del mar Se refiere Al color de las franjas Así en el alta Aurora y radial La bandera Se ve hermosa Ormullo argentino Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios ¿Qué significa La segunda estrofa De la canción Aurora? La segunda estrofa Describe de modo Sumamente poético Ese momento Que ya no es Del amanecer Del alba Sino de la plenitud Con el sol En lo alto Amanecer Sol en alto Nacimiento Poder En el poder Bifronte En el tiempo Del tiempo gris Patria naciente Sol naciente Amanecer Sol en alto Nacimiento ¿Qué significa La frase Punta de flecha Que el aulio Rostro imita? Por poner un ejemplo En la punta de flecha Que el aulio Rostro imita En realidad El rostro No es rostro Sino pico Sucede que La palabra pico En italiano Significa justamente Rostro O sea Igualmente Son dos rostros Como bifronte Bifronte Dos rostros Aurora Es sinónimo De alba Amanecer Luz rosada Que precede La salida Del sol En este caso Es muy significativo Por las connotaciones A las que Hoy nos remite Principio Primeros Tiempos De algo Alba Amanecer Tiempo gris Tiempo de algo Tiempo del alba Luz en relación A los albores De la independencia Nacional Lo que Zacarías Nos dice Aquí Y acontecerá Que en ese día No habrá luz Clara Ni oscura Será un día El cual Es conocido De Jehová De Dios Que no será Ni día Ni noche Pero sucederá Que al caer La tarde Habrá luz Zacarías 1467 Que representa La hora azul La hora azul Proviene de la expresión Francesa Leur bleu Que se refiere Al periodo Del crepúsculo Cada mañana Y por la noche Donde no hay Ni luz del día Ni la más completa Oscuridad El tiempo Se considera especial Debido a la calidad De la luz En esta hora del día ¿Cuánto dura La hora azul? Así que Como te puedes imaginar Estos momentos Son muy cortos En el tiempo Pues la hora dorada No suele durar Más de media hora Y la hora azul De unos 15 minutos Son momentos Muy efímeros Instantes ¿Qué quiere decir La hora gris? La hora gris Es el amanecer Es ver el comenzar De un nuevo día Para bien O para mal ¿Cuánto tiempo Dura la hora gris? Llanto súbito Y fuerte Durante más de dos horas Al día Y más de tres días A la semana Es frecuente Que estos episodios Se ven Entre las 6 pm Y las 10 pm El tiempo Que se conoce Como la hora gris Si el bebé Tiene entre 4 y 6 semanas El llanto Puede ser Hasta de tres horas Al día Las tres horas También nos dice Sacarías Ese día Será tan especial Que no habrá diferencia Entre el día Y la noche Pues hasta En la noche Habrá luz de día Solo Dios Sabe cómo será Ese día Y acontecerá Que en ese día No habrá luz Clara Ni oscura Sacarías 14.6 Si el día No es claro Ni la noche Oscura No solo estamos Hablando De la hora azul Sino que también De la hora gris Llega a la Argentina El tiempo azul La hora azul Se refiere Al periodo Del crepúsculo De cada mañana Y por la noche Donde no hay Ni luz Del día Ni la más Completa Oscuridad El tiempo Se considera Especial Debido a la calidad De la luz En ese instante Del día Instante Relación Instante De la hora azul Con instante Para ver al hombre gris Una característica De la hora azul Es que se puede ver Si tenemos Los sentidos Predispuestos Se puede ver El instante Pues es solo Un instante Solo un instante Para ver el momento Mágico Y ahora Lo relacionamos Con El hombre gris La Argentina Tendrá su revolución Francesa En triunfo Puede ver sangre En las calles Que se innove En instante Del hombre gris En instante Del hombre gris ¿Cuánto dura la hora azul? Así que Como te puedes imaginar Estos momentos Son muy cortos En el tiempo Pues la hora dorada No suele durar Más de media hora Y la hora azul De unos 15 minutos Son momentos Muy efímeros Instantes Poder en el poder Bifronte En el tiempo Del tiempo gris Patria naciente Sol naciente Bueno Bifronte Los frentes Y acá nos habla Del tiempo gris Y del sol naciente El tiempo gris Igual Al sol naciente Que a la vez Es igual A la hora azul Sin olvidar El significado De Lucas Lucas Luz Iluminación Iluminado Resplandor San Lucas Significa Aurora Muchas gracias Un saludo Gracias por ver el video.